¡Buenos días! Sí, buenos para vos, que seguro estás en Misiones, donde probablemente no haga 4 grados. O en pijama, también. ¿Sabés lo que había? ¿Vos estáis en pijama? Hoy me levanté con unas ganas de elegir otra vida. Te vimos, te vimos en las redes. Dije, yo, o sea, tampoco es que tengo muchas libertades para elegir. Eso es lo que me di cuenta. Después decís, ah. Bueno, tampoco es que puedo ser terrateniente y vivir de rentas, ¿no es cierto? Claro. Laburar, tengo que laburar, agarrar la pala y que... Ahora, cuando vi la temperatura que hacía y dije, ¿me tengo que ir a la parada del bondi? Ah, sí, sí. Qué ganas de tener superávit, boludo. La verdad. No sé si eso va a cambiar algo las cosas, pero espero que sí. Y si no se distribuye la riqueza. ¿Cómo andan? Qué temprano. Qué tempranito. Buen día, amigos. ¿Cómo están? Yo soñé que hacíamos una obra de teatro. Me lo estoy guardando todo este tiempo para encontrárselos al aire. ¿Cuándo? ¿Qué teatro? No, era tremendo. Era mi casa el teatro. Era como una obra íntima. Total. Y era pésimo. No hagamos eso. Si alguna vez se nos ocurre, no... ¿No? ¿De qué iba la obra? O mínimo ensayemos. Porque se notaba que no habíamos ensayado. No, era como una metaperfo de primer aviso. Entonces había todo un momento de ciencia ficción. La verdad no tengo tan en claro el libro narrativo porque estaba muy preocupada actuándola. Pero... ¿Vos lo dabas todo? Yo lo daba todo. Fingía una muerte en un momento. Nosotros qué tal. Ustedes se peleaban en un momento. Bueno, eso no era actuar. Eso no era actuar. Eso era realidad. ¿Qué tan bien actuábamos nosotros? Mirá, la gente como que se quedaba tipo... ¿Y esto qué...? ¿Por qué fueron por acá? ¿Por qué fueron en esta búsqueda? Bueno. ¿Y en tu casa era? Era en mi casa. Sí. Interesante igual. ¿En tu casa nueva o en tu casa actual? No, en mi casa actual. Hay algo ahí. Hay algo ahí. Claro. Era lindo igual porque... Bueno, la gente no sabe claramente. Hay como todo un living acá y hay un pasillo. Entonces nosotros usábamos el pasillo para actuar, ¿entienden? Ah, era re performático. Jugábamos con eso. Era súper performático. Me encanta igual. Era una buena búsqueda. Faltó un ensayo nada más en el suelo. Acá la gente dice que está harta de laburar. ¿Saben qué pensaba hoy? En esto de jerarquizar la vida y hacer, bueno, top 3 de cosas que nos gustan o que no nos gustan. A ver cómo explico esto porque la verdad que lo pensé mientras literalmente me cagaba de frío de la parada de Buen Día hasta acá. O sea, que es... Me decía mientras cagaba de... No, no. Si tuvieras que ordenar las cosas que preferís hacer, preferís no tener que laburar... O sea, no sé cómo explicarlo. Espérenme. Porque el concepto es, che, qué frío que hace. Ahora, aún así, elijo cagarme de frío antes que agarrar la pala. O sea, si tuvieras que elegir, se termina el invierno, pero... Se termina el frío, no el invierno. Sí. No hay más frío, pero nunca dejas de laburar, ¿qué elegís? ¿Se entiende? O sea, si... Es muy difícil lo que traje. No, no, eso lo entendí. Pero ¿cuál es la alternativa? O sea, la alternativa es o... Elimina una de las dos. Agarrar la pala o el invierno. Sí. Es muy obvia la respuesta. Yo prefiero cagarme. Claro, prefiero cagarme de calor. Bueno, boludo, está bien. Dejar de la sábado. ¿Vos no? No, pero todo esto viene a colación de que este fin de semana estuve muy... Estuve muy conflictuada con mi vida. Sí. Pero bien, en un sentido casi filosófico, diría. Hablé mucho con un amigo, Octamajul, que va a venir pronto acá y que hoy estrena en el diario de Mariana. Y estábamos hablando mucho del laburo, boludo, de trabajo, del concepto de trabajo, de cómo tiene que modificarse la idea del laburo. Porque nadie quiere laburar. Nadie quiere laburar. Hay algo ahí, boludo. No puede ser. No, no, es que para mí, claro, nadie quiere laburar porque también hay toda una sensación de que la edita no alcanza y que la crisis y no podés proyectar. Entonces, o sea, como que el trabajo es muy... ¿Para qué laburo? Y para el día a día, ¿viste? Y el día a día a veces es jodido. En el fin de semana, yo también estuve hablando de trabajo este fin de semana, pero no en la línea... No hay que laburar. No hay que laburar porque creo que nos volveríamos locos. O sea, con tanto tiempo libre, en algún momento necesitas aplicar tu energía a algo. Es parte de la discusión del aceleracionismo. Que laburen los demás. Que laburen las máquinas, boludo. Y nosotros las más. O sea, que laburen las máquinas son los laburos que nadie quiere hacer. Eso es a lo que iba. Hay laburos que claramente nadie quiere hacer. Sí, pero lo otro podría ser convertirse en arte y ya. Pero tampoco creo que todo el mundo quiera hacer arte. No somos todos unos hippies de mierda. O sea, hay algunos que quieren otro tipo de... Hacer cosas con las manos. Hay gente que le gusta laburar lo que labura. Imaginate si todo fuera considerado arte. Ya entré en una igual, ¿eh? Olvidate. Pero... No te quiero tensionar más. Pero lo que... ¿Qué estuviste pensando el fin de semana? No, estábamos hablando acerca... ¿Vieron que Perón tenía mucho esta línea del trabajo a la casa y de la casa al trabajo? Sí. A mí siempre me hizo ruido. ¿Por qué? Porque era como, ¿dónde están las otras dimensiones de nuestra vida que son fuera del trabajo y fuera de nuestra casa? ¿Vos leíste la comunidad organizada? Sí, pero igual, o sea, como... Bueno, no importa, ¿no? Sí, no, no. Porque la línea es clara, ¿sabes? Después, si vos está en la tarea de cada uno, estar explorando más la consigna... Sí, sí, es de pesado. La idea común es, tenés que ir a laburar y de laburar a tu casa. Bien. Chau. Y estábamos hablando de que para mí el peronismo debería resignificar esa consigna. Sí. De dejar de afirmar eso como el ideal. Y salió una nota en Página 12 donde justamente hablan acerca del ocio de los trabajadores. Cómo recuperar la capacidad de ocio de los trabajadores. La voy a buscar. Que para mí es imposible. O sea, no, no, no. No es imposible tampoco. No, no, no. No me voy a poner fatalista, es verdad. No voy a transmitirle esto a la gente del chat del lunes. Hay que resistir. Vamos a tocar un montón de temas. Vamos a hablar de las elecciones de Santa Fe. Viene verboso lo voy también. Esta semana es intensísima. Pero lo que yo digo, lo que yo traigo acá es, no estamos un poco sobreestimulados en la medida en la que todo es un nivel de información que hay que procesar y en ningún momento hay lugar para que no haya nada, para que el vacío fuese el ocio. Sí, pero inclusive ayer me pasó algo muy loco, domingo, chill. Me senté en el sillón, desayuné, tenía un par de cosas que quería hacer en el día, que no eran necesariamente tipo laborales, aunque también, como cosas más personales, cosas de diversión inclusive. Sí. Pero me tomé un rato para quedarme sentado en el sillón escuchando música, pero mirando a la nada, ¿entendés? Como un nivel de, voy a tomar mate en esta posición y no me voy a preocupar por estar ni leyendo ni viendo, porque hay una cosa de que también, igual esto es muy de nosotros, no sé si le pasa a la gente que nos cuente. Para mí, rey. Pero como de querer llenar el espacio vacío, ¿viste? Inclusive en el ocio. Como que ese ocio tiene que ser productivo en algún sentido, y como si funcionara así, ¿entendés? O sea, no funciona así el ocio en algún punto. Claro, no, no podemos estar sin hacer nada. Despreocupades. No, pero aparte sin hacer nada, boludo. O sea, pensando. En el sentido más de aburrirte como un niño, ¿viste? Sí, que ahí es donde aparecen las ideas también, ¿no es cierto? En el estado de, mirá, justamente... Mirá los filósofos, si no. Si este jueves... Era todo cheto, la verdad, hay que decirlo. Era todo cheto de la antigua verencia. Hay que decirlo. No necesariamente. Ataban descalzos, hay que sepa. Si este jueves me termino de cerrar, iba a hablar acerca del problema, de los problemas, etcétera, y iba a traer una idea de Benjamin del estado de distracción. Que dice como que en el estado de distracción uno puede... ¿Viste? ¿No te pasa que cuando estás, lográs estar un poco distraído justamente y se te viene una respuesta a algo que te estaba molestando? Ya puede ser una boludez como acordarte una canción que no te acordabas, no te acordabas, no te acordabas. De repente dejás de pensar en tratar de acordarte y te acordás. Sí, sí. Bueno, lograr ese estado de distracción... ¿Hay un método? No, claro. No, no. Sí, qué sé yo. Alguien te va a decir que meditar, no sé. Alguien te va a decir hacer ejercicio, qué sé yo. Es verdad que acá Sofita dice que aparecen las ideas y también la angustia, pero para mí eso es re de época. Como que el vacío, el aburrimiento, el ocio te genera angustia. Sí. Porque está atado claramente a la improductividad. Claro, claro. O mismo, bueno, ahí Germina dice en el chat de YouTube, este laburo es venir a charlar, no lo pueden hacer las máquinas. Se supone que lo disfrutan un toque. ¿Qué queda para el resto? No, bueno, pará, no. Primero que nada, ojalá viviéramos solo de venir a charlar dos horas. La verdad es que la mayoría de nosotros tiene cinco trabajos más. Literal y no simbólicamente. Suscríbanse a gelatina.com.ar si quieren que nosotros no vengamos deprimidos. Pero aparte, más allá de nuestra depresión, que estamos hablando, me parece, de esto que sentimos a nivel social, ¿no? Sí, sí, chicos. Como de que la gente está cansada, de que nadie quiere laburar. Ojo que igual también alguien decía que estaba buscando laburo. Como que también están los dos polos, ¿entendés? Bueno, también obvio. Para mí es muy simple decir que nadie quiere laburar. Claro, bueno, obvio. Si queremos de verdad encontrar una respuesta, hay que empezar a complejizar un poco qué tipo de trabajos. Me parece que más que discutir el trabajo en sí es cómo trabajamos, en qué condiciones, cuántas horas, qué capacidad tenemos para descansar, qué vacaciones tenés. ¿Qué son los derechos laborales en esta época también? Por eso. ¿Qué es el sindicalismo? ¿Qué es la gremialidad? Todo esto porque, claramente, si uno piensa al sujeto motor de la historia del peronismo, es el trabajador, ¿no? Y el peronismo se ha fundado sobre la idea de trabajador. Bueno, algo que está claramente en crisis en estos tiempos modernos. Y que está en crisis no por las formas en las que el trabajo se hace, sino sobre todo por las formas en las que el trabajador se piensa. Claro, total. Y ahí ya es como, bueno, una pestaña para profundizar. ¿Y por qué? ¿Qué nos permite el trabajo? Y eso creo que sí. Prendamos un porro y hablemos de esto. Hablemos de esto. ¿Qué nos permite el trabajo por fuera de pagar un alquiler sobrevivir a lo inmediato? Como que en otros momentos había una proyección mismo dentro del mundo del trabajo. Y hoy siento que el común denominador del laburante está sobreviviendo. Y como sobrevivir es agotador. El otro día mi viejo me dijo algo, lo llamé el fin de semana, hablábamos, viste, yo tengo charlas ahí. Hay profundas existenciales. Sí, sí, como súper coyunturales también. Estábamos hablando mucho de política y me dice, Leida, lo que pasa es que hay que sobrevivir. ¿De eso se trata la vida? Me dice yo como... Pero también... No, no es esto la vida, pa. Pero bueno, está bien, entiendo. Para una generación capaz lo fue, para algunas personas capaz lo es. Yo me atrevo, o estoy tratando de encontrarle otro sentido. Porque para qué sentido tiene. No, no me resigno a que eso sea, digamos. Sos una meba. Pululando por esta vida. Ojalá que no. Ojalá que no. Bueno, gente, igual, perdón por traer tal crisis existencial, que no es tal igual. Está bien, es la vida. Mira, estuvimos hablando mucho de salud mental la semana pasada. Está la columna subida de Josefino en nuestro canal de YouTube. Y de paso también les cuento que estrenamos canal de YouTube de primer aviso. Primer aviso, ¿es? Primer aviso en YouTube, vayan a buscarlo. A ver si Bechi puede poner, si no, el link en el chat. No, dice. Pero podés. Ok. Para que lo vayan a seguir porque está subido el stream del Festi Mutante para que lo vean. Y además se van a venir cositas, así que vayan a seguirle. Y también les comentamos a los que creen que, bueno, no podemos estar tristes. Si se suscriben a gelatina.com.ar, al botón de primer aviso exclusivamente, nosotros vamos a estar más felices. Sí. Eso seguro. Cada vez que nos dicen cosas lindas, nos ponemos más felices. Cada vez que dicen, che, yo remiro a primer aviso, nos ponen más felices. Les tengo que contar algo muy importante fuera de la vida después. Uy, 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 uy. Me encanta hacer esto. Me encanta hacer esto. Yo lo odio. Me encanta hacer esto. Son cosas buenas. Bueno, pero tiranos un centro. Tenés un chat de... Hay alguien importante que nos mira. Que sabe quiénes somos. Ve checa, tanto tiran eso. ¿Qué tan importante? Full importante. ¿Habla con Cristina? Sangre azul. Mirá. Sangre azul. Le mando un saludo. Te mando un saludo. Bueno. ¿Pepe los echó por troscos? No, nos van a echar más por derecha que por troscos. Es verdad. Seguimos militando a masa. Esto se termina. No, mentira. No, no, no hay... No, ahí está. No mentamos. Yo re, 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 re miro. Primero aviso, Diana. Gracias, Diana. Vos también sos sangre azul, Diana. Escuchame una cosa. Hoy tenemos un programón, efectivamente, vamos a estar... Hablando con Mariano de Arriba, de Rosario, colega periodista, para hacer alguna especie de análisis, lo que podamos, con el diario del lunes de lo que pasó ayer en las elecciones de Santa Fe, que otra vez fallaron las encuestas. No me digas. Sí, bueno, chicos, la verdad que... Top 3. Yo les dije, encuestas de Falopa. ¿A quién están encuestando en la pregunta? Claro, además. A los amigos de Lozada. Top 3 de trabajos más chantas. Nadie quiere trabajar. ¿Meterólogos, economistas o encuestadores? No te metas con los meteorólogos. Ya hablamos de esto. ¿Lo pones al 3, entonces? ¿Hay alguien más chanta? Te estoy preguntando. ¿Abogados? ¿Qué dijiste? No, no dijo abogados. ¿Meterólogos? Está sangrando el dedo. Sí, un poco. ¿Meterólogos, economistas o encuestadores? Economistas no es tan chata, siento. Para mí los meteorólogos no están en esto. Es pronosticar, estoy hablando, ¿eh? Bueno, pronosticar, claro. O sea, tu trabajo es pronosticar de no pegarla. ¿Pero periodistas que está faltando? Para mí el periodismo no. Periodismo es más de lo que pasó que de lo que va a pasar. Después está el analista, digamos, como yo. Claro, entra dentro de más todos los que dijiste. Polítolos. Sí. No, polítolos, claro. Algo así. Siempre que te dediques a pronosticar. Bueno, vamos a estar hablando con Mariano sobre las elecciones. Viene Belboso, lo vamos a hablar de, en su columna de Fingir Demencia, hoy, un tema fundamental que tiene que ver con el cringe, hermanas. Ajá. Sí. A ver qué tan dispuestos están. Otra cosa muy de época. A pasar vergüenza. Me recuesta. Te recuesta sentir el cringe, vivir el cringe. Verlo a los otros. Sí, la vergüenza ajena la siento. Propia casi. Sí, mira, madre. Es terrible. Es jodido. Me invade. O sea, yo cambio de canal. Cuando veo algo así, no soy de esas personas que se pueden quedar mirando. Yo cambio de canal y fijo que no lo vi. El morbo. Sí, se me da vuelta la piel. Esa es la sensación. Es horrible. Qué buena expresión. Es una buena expresión porque es como... Qué buena expresión. Y también tenemos sorteo. Tenemos entradas para los suscriptores, para quienes se suscriban. Este jueves 20 de julio, Nahuel Briones con hijos Malones en el Conex. Las entradas se compran en el ccconex.org. ¿Cuándo las vamos a estar sorteando estas? ¿El jueves? Cuando quieran. Cuando quieran, dice. A lo que quieran. Tienes menos ganas de laburar que todos nosotros juntos. Está bien. ¿Las sorteamos el jueves? Nada, el jueves es muy cerca. ¿Cuándo es? ¿El viernes? El jueves. No, no, no. Tiene que ser antes. Buen día, culo del mundo. Buen día. Buen día. Yo lo que había pensado es que lo sorteamos el jueves al mediodía. Sí. En el programa. Sí. En vivo cerramos con eso. Sí. Y bueno. Pero nada, ya les damos más tiempo para que se suscriban. ¿Sabes lo que pasa? Ok, está bien. Es el día del amigo el jueves. Claro. Y con más razón. Planazo. Las personas probablemente hagan planes. Bueno, lo sorteamos esta noche. Me parece. A mí me parece bien. O sea, porque. Así planifican. Totalmente, boludo. Bueno, suscríbanse. Son dos entradas. Sí. Dos entradas. Entonces agarrás, te ganás de entrada, le decís a tu amigo que le gusta Nahuel Briones. Sí. Y dices, vamos a ver al abuelito. O a una cita. O a una cita. Y fes el día del amigo. Bueno, no se apoyan. A quien decirle no sean polleras es demasiado. Si querés pelear con alguien. Es una tesis igual. Está bien. Es verdad que es el día del amigo. No lo había pensado, che. El día del amigo vas a hacer una cita. No, no. Se puede festejar el fin de semana el día del amigo. No, también. También puede ser una cita el fin de semana. Mirá, acá no hay. Le va a decir a nadie cuándo coger. Es verdad. Es verdad. Así que cada uno que use la entrada para lo que quieras. Levanten las manos quien esté libre. Capaz que coges a una amiga, es verdad. Así que. Dale a la puta. Me atás dos pájaros en un tiro. Feliz día del amigo. ¿Qué tipo de amigos? ¿Querés ir a coger? ¿Amigos que cogen? ¿Qué es esto? Chicos, por favor. Bueno, pará. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Tengo algo más que decir? No. No, nena. Espectacular. Dios. Somos bárbaros. Bueno, chicos. Lunes. Lunes otra vez. Otra vez. Sobre la ciudad. Llévalo con una tanda guaya y ya volvemos con más primer aviso hasta las 12 del mediodía. Llévalo con una tanda guaya y ya volvemos con más primer aviso hasta las 12 del mediodía. Llévalo con una tanda guaya y ya volvemos con más primer aviso hasta las 12 del mediodía. Llévalo con una tanda guaya y ya volvemos con más primer aviso hasta las 16 del mediodía. a esta ciudad rosa, gracias por venir con toda tu familia el corazón que tienen es enorme y somos unos afortunados de hoy tenerlos a todos ustedes acá Miami, una boya bien fuerte ¡Leonel Messi! ¿Qué eran de Lionel Messi en la ciudad de Miami? Miami ¿Conocen Miami? No, ¿de río? ¡Ah! ¿Con su abrigo? Mi amigo de piel Obvio que me fui una sola vez al exterior del país Bueno, dos contando una vez que fui a Uruguay y fui a Miami porque padre es enemista, full Y bueno, eso también es movilidad social ascendente ¿Eras muy chiquito? No, no, fue más como una deuda de pequeño saldada Claro, bien, bien ¿Y te gustó? Sí, o sea, es como ver una peli Ah, ¿en serio? Sí, sí, de rato sí Porque también hay toda una parte de la pobreza que obviamente se ve ¿No? Pero es muy bien estar en una peli muy Ricky Ford todo ¿Qué puedo decir? Qué grande Ricky Ford Que Dios lo tenga en la gloria Bueno, gente, sí Ayer fueron las elecciones de Santa Fe Efectivamente uno de los distritos más importantes para estas elecciones porque bueno, nada, es un distrito grande que un poco cumple también como con los criterios y valores para poder pensar también la elección nacional Entonces se la vivió con mucha tensión sobre todo porque como decíamos al principio bueno, las encuestas de vuelta fallaron algo que ya es como tipo ¿Por qué siguen creyendo? O sea, como a veces me sorprende que Twitter Argentina está como ¡Oh! Otra vez Le creyeron las encuestas ¿Pero quién le creyó las encuestas? ¡Pará! No, bueno Pero para mí hay una cosa que se genera porque los medios de comunicación le dan demasiado espacio a eso Bueno, claro Y por ahí nosotros ya sabemos que no pero digo Nosotros estamos La posverdad Tres pueblos adelante y es como la tomamos en vivo básicamente Claro, claro Es verdad que hay algo de las encuestas que nos mantienen vivo por lo menos hasta el 13 de agosto porque si no, ¿qué vamos a hacer? Y de algún lugar tenés que agarrar para ¿Qué vamos a hacer? Pero sí dieron para los JETE porque efectivamente ganó Puyaro por lo menos la interna de Juntos por el Cambio que allá se llama Unidos para Cambiar Santa Fe Esto es importante porque fue muy confuso Ayer estuve siguiendo la cobertura que hicieron los chicos de Brinis TV de Tercera Opo ¿Sabés qué? Me pasó que yo entré por tu historia y me encontré con un amigo cubriendo las elecciones y fue tan tierno y me quedé con ellos viendo porque aparte ya si no, digamos, ver televisión Desde las elecciones en Córdoba que estoy tratando de seguir los resultados en streamings locales Hermoso Porque me parece que la tele ya Was founded Bueno, nada está bueno ver a colegas jóvenes cubriendo elecciones y viendo también preparándonos para lo que nos toca a nosotras en algún momento va a pasar entonces viendo cómo estuvieron viendo esa cobertura que estuvo muy buena recomiendo que sigan a Tercera Oposición Brindis TV de Rosario Muy buena cobertura de los chicos Ganó Pujaro Pujaro, recordemos dirigente de la UCR fue ministro de seguridad de la provincia de Santa Fe de la UCR que responde a Lustó a saber Exactamente bueno aliado estratégico de Horacio Rodríguez Larreta en la provincia recordemos que se enfrentaba en una interna con la señorita Carolina Lozada y con Mónica Fein que era Lozada representaba al sector de Patricia Bullrich y Mónica Fein al sector del socialismo recordemos que históricamente Santa Fe fue una provincia de tres tercios el socialismo ganaba con más del 30% después seguía el peronismo y después algunos sueltos con la UCR y el PRO algunos sueltos bueno se armó el gran frente de frentes que fue esta combinación de UCR PRO socialistas y en esa interna ganó Pujaro que se ubicó con el 56,39 de los votos después le siguió Lozada con 33 y Mónica Fein con 10 esto es de la interna ¿no es cierto? Claro en las generales o sea no en las generales pero digamos resultados finales básicamente Pujaro sacó el 30 ¿esto qué es? 6 36 70 ah estoy viendo otra cosa en la grilla perdón 16 de junio participación esto es como en general esto es general bajísima la participación muy baja la participación bueno había una expectativa ahí de que como Lozada y Pujaro se estuvieron tirando con de todo en las últimas semanas Mónica Fein pudiera robar algo de los votos y de alguna manera salir al peronismo beneficiado vimos que efectivamente el gran ganador de la elección fue Pujaro pero también el triunfo de Monteverde en Rosario mucho que destacar vamos a hablar vamos a hablar de todo eso creo que la gran pregunta tiene que ver si esto en Santa Fe implica un nuevo triunfo para Horacio Rodríguez Larreta que recordemos ya había ganado Mendoza sí recordemos que ganó también un poco la contienda en Capital Federal cuando se baja Franquito Rinaldi como primer candidato a legislador digo Juntos por el Cambio tiene un montón de frentes abiertos esto tiene que ver también con la teoría de Iván Yagroski que habla de como eso de pequeñas batallitas que se está jugando a la interna de Juntos por el Cambio con Horacio Rodríguez Larreta por un lado y Patricia Bullrich por el otro en el que cada distrito y cada elección en cada distrito y cada contienda de corte judicial o mediática bueno pesan y son porotos que van a hacer la diferencia se hablaba mucho estas semanas de que Horacio Rodríguez Larreta estaba perdiendo por bastante paliza la interna con Patricia Bullrich hablando de las PASO a nivel nacional pero con estos resultados se puede pensar un poco más sobre ese voto que no que no está tan activo por Horacio Rodríguez Larreta como un voto silencioso claro el voto que no contesta las encuestas por ahí como ese voto que se define dentro del cuarto oscuro hay que aclarar también que igual Pujaro el primero que le agradeció casi al único en su declaración fue Alustó y no a Larreta por eso hay quienes dicen que también este resultado a nivel espejo nacional no puede reflejarse tan linealmente no es tan nacionalizable dicen algunos es un armado muy local vamos a hablar estamos en conexión directa con Mariano de Arrigo colega Rosarino ¿cómo estás Mariano? ¿me escuchás bien? hola ¿cómo están? ¿me escuchan bien? si perfecto Mariano gracias por comunicarte con nosotros estamos haciendo tratando de hacer algún tipo de análisis más o menos porteño sobre la situación pero bueno queríamos hablar justamente con vos para que nos cuentes un poco cuál es el primer análisis post post domingo que se puede hacer de los resultados de estas elecciones a ver me parece que se esperaba una ola de castigo al peronismo por ya desde el armado de este frente de frentes unidos para cambiar Santa Fe que reúne a juntos por el cambio más lo que era el viejo frente progresista el socialismo el espacio de Hamkin se veía que tenía una potencia electoral importante ahora más que una ola fue un tsunami fue sorprendente esa esa diferencia en algún cálculo optimista del peronismo antes de la elección estaba bueno que Lewandowski sea el candidato individual más votado que haya una diferencia de no más de 15 puntos cosa que pensando en lo asperísima que era entre Lozada y Pujaro bueno ganaba Pujaro votos de los que iban a llegar a caer bueno nada de eso pasó la verdad que lo de Pujaro rompió la matrix nadie lo esperaba sacó 35 puntos entre 15 y 20 puntos más de lo que se esperaba fue realmente muy sorpresivo yo creo que hubo bastante voto estratégico esto de bueno no quiero que gane Lozada y lo voto a Pujaro a mí me llegó pero era una sensación porque hablando con mucha gente peronista socialista decían yo voy a ver en la general que hago pero no quiero que Lozada sea gobernadora porque no la veían capacitada o no la veían capacitada para gobernar y mucha gente decía yo lo voy a ir a votar a Pujaro Linterna después veo que hago bueno efectivamente eso sucedió o sea que para vos este resultado que aparece ahora en las PASO quizás se modifica para las elecciones generales después de que el peronismo logre sacar un poco más de votos puede ser que sume algo ahora digamos con una diferencia de 37 puntos es como ¿ustedes se acuerdan del partido de Brasil contra Alemania en la final del mundial 2014 cuando Brasil se va 5 a 0 abajo bueno sí qué sé yo no puede llegar sería una remontada épica o sea épica pero épica de toda claro intentalo por ahí por ahí te perdés más por más pero bueno hay de buena tricación Mariano quiero preguntarte específicamente porque Lewandowski es básicamente como el heredero de Perotti en algún punto se leía así ahora Perotti le fue mejor que Lewandowski en las elecciones a diputado ¿cómo se puede leer? y también ¿cómo se puede leer Amalia Granata saliendo segunda con una línea bastante parecida a la de Lozada pero bueno ahí hay una interna claramente o una narrativa sobre Santa Fe y sobre el narcotráfico que me imagino que debe haber pesado ¿no cierto? efectivamente empezando por lo de Granata ella tiene un espacio tiene un nicho sin hacer prácticamente campaña solamente por el hecho de presentarse y ser una persona conocida y tener esa línea ella supo reciclarse porque en 2019 su gran bandera fue la bandera Celeste que estaba muy en discusión obviamente el tema de la discusión sobre la legalización del aborto y ella se subió a esa agenda una vez digamos aprobada la interrupción voluntaria del embarazo pocos de esos sectores se quedaron sin bandera y en el caso de Granata ella asumió muy fuerte esta agenda quizás más punitivista o bien del narcotráfico hizo ese acto y ustedes se acuerdan cuando vino se puso el chaleco antibalas de paintball en rosario pero con muy poco le alcanza a ella para sostener un espacio muy importante con una ventaja la boleta única santafesina divide cada categoría gobernador diputado se vota en una boleta aparte entonces vos tenés mucha gente que vota Granata para diputada y vota otra opción completamente diferente para gobernador o para otras categorías pero sí sorprendente Granata fue la segunda más votada la segunda candidata individual más votada por la elección y en el caso del peronismo de Perotti es cierto que Perotti sacó más votos individualmente que que Lewandowski de hecho en la sumatoria de frentes en diputados hay una diferencia bueno que puede llegar a pelear digamos la mayoría de la Cámara ahora es innegable digamos que hubo un voto castigo hacia el peronismo y que el gobernador en el año fue Perotti y hay un castigo fuerte hacia su figura su gestión digamos la seguridad pero también un poco la conducción de Perotti como conductor o no conductor del peronismo santo oficino yo te quería preguntar sobre este rechazo que decís que hay social a la candidatura de Lozada ¿sentís que ese es un rechazo que también se puede pensar en tanto en la candidatura de Patricia Bullrich como presidenta? bueno es interesante eso porque por lo menos las encuestas que veníamos manejando hasta ayer mostraban que Bullrich tenía una ventaja importante sobre la reta algunas mostraban que lo duplicaba lo triplicaba en Santa Fe a mí me parece que en el caso de Lozada pesó mucho su perfil a mí me parece que Pujaro hizo bien varias cosas apenas terminó la elección hace dos años Pujaro se dedicó a construir su campaña para gobernador es un tipo con mucha hambre de poder un tipo que se dedicó a caminar toda la provincia en estos dos años a construir estructura muy importante en el interior de la provincia movilizar ese aparato radical mientras Lozada dudaba y jugaba esto bueno voy a ser candidata y demás Pujaro seguía 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 y le mostraba expectativas de poder a muchos dirigentes que decían bueno este tipo quizás no me gusta tanto pero tiene hambre de poder y quiere ir y quiere ser y después algo que hizo bien Pujaro también dos cosas más me parece que él no entró en esta lucha en el barro que le proponía a Lozada con respecto al tema de los vínculos con narcotráfico él se despegó trató de sobrevolarla eran sus alfiles los que le respondían a Lozada y Fuerte en la red con esto de no vive en Santa Fe la vecina de Nordelta y demás él intentó mostrar un perfil de gestión todo el tiempo si bien fue ministro de seguridad de la provincia durante cuatro años en estos en estos 12 años digamos que la situación de violencia siguió creciendo y lo que hizo bien Pujaro es provincializar la elección él nacionalizó la elección después no antes entonces bueno todo ese combo de cosas me parece que hizo que le diera a Pujaro una ventaja porque Lozada nunca terminó de pararse como una candidata gobernadora digo si las elecciones fueran como un gran casting bueno Lozada en 2021 le calzó bien el papel de senadora bueno una persona que iba a ir al Senado a expresar la bronca contra el gobierno por lo que fueron los dos años de pandemia bueno y Pujaro le calzaba mejor el traje de gobernador Lozada nunca terminó de demostrar el physique du rôle de una gobernadora una persona capaz de tomar la decisión una provincia prendía fuego literalmente por el tema de la inseguridad de la violencia sobre todo en el caso Rosario Mariano ¿Cómo estás? Tala Camilo Hola Me sorprendió mucho la baja participación veía que ahí el orden del 60 y pico por ciento bastante más baja que el promedio nacional sorprendió también ¿Qué análisis hacés? ¿A quién podría llegar a beneficiarles si esa gente que no fue a votar ahora va de vuelta a las generales? El tema de la participación esperaba que hubiera una baja por varios motivos se viene registrando en todas las provincias por esta cuestión de apatía malestar con la dirigencia había que haber una cuestión climática hizo bastante frío a la mañana después fue subiendo la temperatura comienzo de vacaciones de invierno que otros años en Santa Fe se votaban fechas en fechas diferentes en el caso de la provincia fue 63 si no recuerdo mal en 2019 había sido 69 y en Rosario fue 50 y tantos y en sí estuvo por abajo del 60 y en 2019 había sido 65 en Rosario a ver lo que me había dicho un operador pero al final de la semana me dice si cae por debajo de 60 es porque los nuestros no fueron a votar ahí tenés un votante peronista desencantado molesto frustrado que se quedó en la casa y que no fue ahora el tema es que son 3, 4, 5, 6 puntos acá la diferencia entre los perdón entre Pujaro y Levandó entre los dos frentes sumando fue 37 puntos o sea es no se explica es un virtual dejar que mate Mariano y para pasar a Rosario porque la interna bueno Javkin se ubica como ganador de estas PASO pero Monteverde ganó la interna peronista si se quiere en lo que es Unión por la Patria pero juntos en Rosario ¿qué análisis se hace de eso? es una experiencia más localista pero con sectores de diversos lados de la política rosarina con una propuesta un poco novedosa si se quiere sobre todo por lo local en algún punto ¿qué se puede explicar de ese fenómeno? ¿y cuánto Monteverde puede rescatar quizás del voto anti-Javkin que anda por ahí? efectivamente el triunfo de Monteverde fue fue un batacazo no necesariamente una sorpresa porque se veía en esas últimas semanas que estaba muy pareja la elección un poco para dar digamos de graficar la ciudad futura es como una especie de Podemos rosarino así para decirlo medio 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 la ligera pero digo hay algunos puntos de contacto digo es una experiencia que surge de un movimiento social de un barrio del noroeste de Rosario Nueva Valverde a mediados de los 2000 con una construcción territorial fuerte ellos en un determinado momento en el 2003 ya construyen un partido político con un perfil de una izquierda pero una izquierda diferente a la izquierda más tradicional entonces permanentemente ellos ocuparon como distintos lugares o que iban quedando vacantes el electorado una parte del centro de quizás viejos votantes del partido socialista votantes quilleristas que votaban a ciudad futura a nivel local y quizás votaban al quillerismo a nivel nacional bueno eso les permitió construir un perfil diferente y tener muy buenas elecciones tanto a nivel ejecutivo como en el en el consejo municipal de la ciudad ahora realmente construyeron un acuerdo interesante y que fue muy productivo para ellos con el movimiento Evita acá en Rosario y a nivel provincial ellos apoyaron las candidaturas del Evita en la provincia que los pone en un lugar más que interesante a la hora de pelear la ciudad más allá de que la diferencia es de casi 20 puntos entre los dos frentes sumados bueno ahí seguramente Monteverde lo que va a tratar de hacer es jugar un poco con el clivaje continuidad cambio y tratar de eso de lograr de que personas que están descontentas con digamos como dos temporalidades como la gestión el proceso largo de desgaste del frente progresista en el 2019 Zuckerman que es el candidato que perdió ayer la interna con Montevideo un candidato más más peronista clásico perdió solamente por un punto y medio con Hopkins entonces bueno hay un desgaste de la gestión del frente progresista y lo que hay que ver bueno si logra efectivamente capitalizar además un malestar o un cierto desgaste de la gestión Hopkins específicamente por cuestiones muy locales del transporte del orden de la ciudad la cuestión de la seguridad que también le pasa factura si bien Hopkins fue uno de los ganadores de la elección de ayer ganó su interna y los candidatos de su espacio ganó las categorías locales ganó el consejo municipal ganó el senador por Rosario entonces bueno se viene una pelea interesante Mariano no sé si tienen alguna pregunta no te molestamos más muchas gracias por toda la claridad de los resultados seguimos en contacto para más info porque bueno recién fueron las PASO así que todavía queda queda partido gracias por la invitación y en contacto cuando quieran querés tirar algún chivo donde podemos verte escucharte leer yo soy periodista política de la capital también tengo un programa de televisión que sale en Flow que se llama Mesa Testigo los pueden buscar en las redes y en mis redes arroba mdarrigo si quieren seguirme buenísimo gracias Mariano un beso grande hablábamos con Mariano de Arrigo periodista de la capital Rosarino hablando un poco sobre las elecciones y los resultados interesante la verdad sobre todo bueno por esto de la lectura de la campaña de Puyaro que me parece que en líneas generales es un poco lo que viene pasando en todos los resultados provinciales esta idea de un armado local territorial que apunte a la provincialización de la campaña en líneas generales sí tomar una agenda muy específica de la necesidad de cada provincia y no plegarse tanto a las narrativas nacionales y en ese sentido veremos si quizás lo único que es nacionalizable está más asociado a la baja de la participación y el crecimiento del voto en blanco que también es un fenómeno que vemos viendo que se está desarrollando en algunas provincias en las elecciones que ya ocurrieron sí y que para mí va a ser el granillo porque en 2019 en 2021 perdón también tuvimos ese problema de que el peronismo un poco dice perdimos porque nuestra gente no fue a votar claro sí bueno y ahí hay una autocrítica que quizás implica responder por qué no nos quiere por qué la gente no quiere votar qué pasa con la democracia por qué no nos apoyaron si les parece bien todo bien todo bien me gustó me tomó por sorpresa a mí no me gustó buen lunes amigo buen lunes vamos a una tanda muy pequeña y volvemos con todas las noticias ahí venimos estuvo a punto de recibir la paliza de su vida pero no por un saiyajin bueno les explico ya bueno yo soy un creador de contenido yo creo hago videos se trata de un joven tiktoker conocido como emperador fraser que fue rodeado por pobladores dispuestos a lincharlo no sabes trabajar no te da vergüenza el tiktoker John Guerrero suele recorrer localidades de Huancayo en la noche para generar contenido en sus redes sociales no imagino que los vecinos de la punta en Zapayanga lo confundirían con un delincuente al verlo en altas horas de la noche cerca al cementerio hasta se pensó que se trataba de un demonio por los cuernos que muestra el personaje del anime de Dragon Ball Z igual esto no atemorizó a los bravos vecinos de la incontrastable para encararlo el incidente acabó en la comisaría este freezer luego quedó libre aunque sin su cola ni sus cuernos podrá seguir surcando el espacio y dominar mundos sin embargo lo pensará dos veces lo pensará dos veces no sabés trabajar le pregunto prueben la pura donde era más o menos lo mismo bueno bueno señores esto es primer aviso y vamos a estar acompañándolos hasta las 12 del mediodía quieren repasar algunas noticias porque ayer no bueno pasaron cosas ayer fue domingo ayer fue domingo votó Lozada sí tuiteó Lozada dijo algo agradeció a alguien a Patricia Bullrich obvio a quién le va a agradecer si no si les parece seguimos con las noticias porque hay más seguimos dale Messi fue presentado en el Inter de Miami veíamos que se había comido un recontra caño en la presentación desde uno de sus hijos creo que era Mateo mirá lo que Dios qué lindo que está cómo le vas a tirar un caño a Messi así en la presentación con shows míos de Ozuna Thiago PSK y Pablo Londra con la Breche Leo Messi la Breche fue shows míos es Camilo pero no se entendía imagino imagino que están hablando de mí de que otro Camilo van a estar hablando en el programa en el que yo participo fue presentado oficialmente en su nuevo club el Inter de Miami la pulga emprende su tercera etapa en clubes como futbolistas después de su incómodo pasó por el PSG dijo algo el francés si hay videos con declaraciones que ahí nos estarán mostrando nuestra queridísima producción mientras nosotros muchas gracias buenas noches buenas noches está re bronceado bueno antes que nada quiero dar la gracia a toda la gente de Miami por este este recibimiento este cariño desde que llegué acá toda Latinoamérica viviendo en Miami ahora la verdad que que estoy muy emocionado muy feliz de estar acá Sergio Massa esto él está re contento hay que decirlo quiero dar la gracia obviamente a obvio pero porque ella está de vuelta a su familia por por el recibimiento el cariño de de estos días lo quiero mucho lo quiero mucho sobre todo porque no sé si vieron la sequen en el supermercado sí 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 no la feliz que me hizo verlo a Messi en el supermercado man sí creo que era una imagen que no iba a ver que nunca imaginé ver sí es como Messi en un cajero son cosas que uno dice no sacando plata estar comprando ahí viendo el paquete de fideos tiaguito o Mateo el que le dice le muestra un paquete de cereales dice como tipo lo puedo lo puedo llevar y él dice tipo sí obvio soy Leonel Messi imbécil cualquier cosa te puede llevar una persona si querés quiero completar la noticia con que en el Inter por ahora lo acompañarán dos compañeros españoles de Barcelona Sergio Busquets y Jordi Alba no estaba al tanto de esto y su detés era el Tata Martí no sé si estaba al tanto por eso no quiso agarrar boca cagón que debutó con una derrota ahí está y la verdad que entere y se rumorea que en las próximas horas se confirme la llegada del argentino Facundo Farías el tecla estamos hablando mirá no 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 es el tecla Facundo Farías es el chico de Colón que querían River y Boca ah la mierda cuánto ponen por no se sabe todavía ahora lo busco si querés y que el club también iría por Cristian Medina de Boca ni en pedo salí aléjate aléjate de mi Cristian Medina amigos ya lo hablamos que preferís que Boca gane o que Messi sea feliz no que Boca gane Messi ya fue feliz ya está Messi ya tuvo bastante felicidad estaría bueno se llevarían a Franco Armani también de River pero a ese que se lo lleve a ese que se lo lleve Cristian Medina no no te metas con no hablamos de que River campeón igual está todo bien felicitaciones gracias cierto felicitaciones pero está más cantado que despacito y bueno chicos jueganse en fin podemos yo lo que quería hablar concretamente de Messi en el super es que hay algo que se estuvo diciendo mucho que Antonella podría estar embarazada el cuarto porque vieron como son las brujas argentinas que nos hicieron ganar el mundial hay que decir todo hay que decir todo las brujas argentinas ya están diciendo ahí hay pancita embarazada yo no sé si eso es medio gordofóbico punto número uno no me voy a hacer cargo de la gordofobia a otras personas es predicción o gordofobia voten en el chat claro pero se habla de eso mirá si viene la nena mirá si viene la nena me lastimo una mesita una mesita y la otra cosa que pensaba es que se lo estoy robando a Pablo Echara es cuánto mal tienen que hacer los hijos de Messi para para ser unos hijos de puta y matar a alguien o sea para ser desheredad y para ser malas personas decís tipo ay no ojalá que no sean malas personas porque la bondad de mostrarle el paquete de cereales al papá si entendés como que hay algo de humildad no claro pero eso es full ellos como que son los padrazos mirá 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 este video no entendés están para mí es como Disney para ellos todo esto igual me imagino mirá ves y le dice sí y él corriendo ubicás la felicidad de ese Disney boludo no me extrañaría que de Messi y de Antonella salgan pibes muy hijos de puta capaz son unos chetos que sin ningún tipo de conciencia capaz están en contra de pagar impuestos esas cosas pero malas personas es un montón yo lo único que quiero no malas sino como y Anto tiene un bronceado también amor está más bronceadísima esa es la panza la panza no bueno pero como la vibe de embarazada no sé qué significa mirá como va vestida al supermercado está impecable Anto tampoco tanto vos decís boludo ¿cuántas fotos le deben haber pedido? ¿sabes cómo voy al supermercado? ¿querés querer una foto mía de cómo voy al supermercado? con la red de la serie de 2015 ojalá nunca claro ojalá nunca me cruce a nadie donde ven una panza no están hablando de pancita están hablando de la vibe es chicos es una cuestión de que la sienten de brujas ¿entendés? de ciencia la perciben la intuición ahí el tercer sexto ojo tercer ojo criticaban mucho al supermercado que no se avivó de hacer alguna estrategia de marketing con Messi comprando en el supermercado sí quizás los demandaban lo único que pido es que jueguen al fútbol que sean muy buenos jugadores de fútbol me encantaría que haya un triplete de Messi en la selección ponele una cosa así o tenés un delantero nueve un extremo y un cinco sería lindo no entendí nada de lo que dijiste en la selección sí ¿te acordás que hay una selección de fútbol? Argentina sí en la que ganamos un mundial ojalá que los tres hijos de Messi jueguen claro estás hablando de los hijos ese dato faltó faltó ese dato perdón disculpame yo creo que deben jugar bien van a jugar ojalá que sí nadie tiene un caño no sé si a la altura pero ojalá que sí sigamos hay más Grabois se cruzó con Pato Woolrich en Twitter uy la puta madre como para variar no y aseguro que la indultaría también a ella no precandidato sí está el tuit de Juan lo podemos ver ahí en breve nos lo van a poner en pantalla básicamente precandidato mucho una poesía buenas una poesía buenas fue automático esto no estuvo arreglado los tres hicimos no me la conté Iner sí boludo estás conmigo bueno Juan Grabois le respondió básicamente a Patricia Bullrich porque Bullrich estaba diciendo básicamente que a ver él dijo yo si soy presidente a Cristina la indulto porque todas las causas que tiene son una pavada son infundadas es Juan Grabois igual una persona muy conocedora del tema es abogado no sabemos si está abogado pero está empapado no es que es lo dice sin conocimiento de causa sino desde el estudio de las mismas entonces dijo bueno yo si fuera presidente la indulto y Bullrich le contestó algo así como ah mira arroba Sergio Massa vos también vas a indultar a Cristina de ser presidente y entonces Juan le respondió y en líneas generales le dijo si usted Patricia estuviera injustamente condenada por sus ideas incluso cuando sus ideas son para mí perversas e inhumanas o estuviera condenada por magistrados comparados por sus rivales políticos en juicios viciados de todas las nulidades también la indultaría así que estuvo bien igual él le dijo como mira Pato si vos estuvieras en esta situación yo también te indultaría vos no tiene que ver con nuestras inclinaciones políticas para mí no hay que hacer promesas que uno no sabe si va a poder sostener pero yo creo que solo advierto eso solo advierto eso en teoría Alberto también le ofreció a Cristina a indultarla y Cristina le dijo que no si si eso es cierto es verdad eso es verdad así que no es tanta la decisión de Juan Grabois capaz que no está escuchando Juan Grabois claro no está haciendo comprensión decís creo que igual no lo dijo en tono de reclamo Alberto Fernández no 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 indulta a Cristina no no sino en tanto señalando que son causas injustificadas y demás a lo que iba era que si Grabois fuese presidente y quisiera indultar a Cristina yo creo que Cristina le diría que no a eso voy acá preguntan en el chat que es indultar perdonarle los crímenes delitos entre comillas por los cuales se lo está acusando Cristina decía que no que no aceptaba el indulto justamente porque implicaba en cierta medida un reconocimiento del crimen entonces bueno no ya si no sé no hay nada de por qué indultarla no me van a perdonar de nada porque no hice nada políticamente digamos sería darle mucho de comer a la derecha o sea también tiene que ver con una estrategia política no una cuestión meramente caprichosa hoy está con Carlos Pagni el señor Juan Grabois uff yendo voy a aprender así como todos los lunes que lo vamos a ver en vivo bien en mi canal de Twitch después perfecto mucha falopita rica sigamos hay más quieren que lea yo porque si señores parece que se está por confirmar el romance del año estaríamos hablando de la Joaquí con el señor no Tiago Almada no puede ser hace unos días si obvio Juario nuestra gran periodista de romances la que tiene toda la verdad la que tiene el método sobre todo si si el método absolutamente algunos días estallaron los rumores de romance entre la Joaquí y Tiago Almada apenas se conocieron estas versiones Steffi Berardi otra periodista de gran prestigio en Los Chimentos contó algunos detalles de la relación en Mañanísima dice Steffi mi fuente me dicen que están conociéndose hablando y que esto data de hace dos meses no solo estarían empezando a conocerse sino que ya tendrían un viaje planeado juntos red de lesbiana irse y red de millonarios también es el equivalente a vos invitarlo a comer o a tomar algo te invito a viajar por el mundo para huir también de las cámaras parece que la cantante volvió a subir una foto este sábado porque recuerden que se había ido de las redes sociales estuvo ahí como volviendo de a poquito donde se puede ver una referencia más que clara al futbolista de la escaloneta porque no vi la foto cuál es esa el número 16 es el del Teo y tiene un short con el número 16 ok esa claro para de mundial encima directamente es el pantalón es el pantalón hay que decirlo que es cuando te llevas el pantalón de tu chongo eso fue lo que pasó y fuiste de gira a la casa y no fue el The Walk of Shame bueno prefiero ponerme un short de fútbol de la selección que volver con la mini que mide 10 centímetros a las 9 de la mañana de un domingo yo preguntaba a ver tenemos Tini y Depol es la 1 en cuanto a popularidad por supuesto campeón y artista campeón y artista segundo Dybala y Oriana ¿no? Ah Dybala y Oriana pero me cuesta Dybala y Oriana mi pareja preferida los amo más que estamos sacando a Messi y a Antonella claramente sí igual digo de los dos porque Antonella es Antonella pero pero no es artista y esta es la tercera o no o hay otra que se me estoy olvidando me estoy olvidando de alguna no sé de artistas y futbolistas a ver el chat que haga su trabajo por favor parece que no 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 sé algunos dicen que Dybala y Oriana antes que Tini y están siendo muy crueles me parece con Tini pero es verdad que Dybala y Oriana están hace más tiempo que Tini y de Paul se merecen un poco para mí Dybala y Ori son realmente el menemismo encarnado no 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 al contrario me parecen más menemistas de Paul y Tini no yo por esa foto que circuló ellos dos muy bronceados no sé si lo ves ah pero me encanta que ellos sean así me encanta igual porque son no sé me gustan me caen bien en fin cositas bueno que más bancamos esta pareja pero a muerte no si Tiaguito la cuida yo estoy eh a mí me preocupa más la Joaquín patrimonio nacional eh por favor cuida por favor cuida la Joaquín racístela ella es la historia de este país sí aparte trapera rapera freestylera ahora recatera digo no por favor cuida actriz actriz también actúa en el marginal en el marginal claro así de la novia de Diosito espectacular muy buena me acabo de asociar todo otra de las noticias graves del fin de semana va graves patrimonio cultural también absolutamente esto es cultura argentina porteña de pie a pa porque eh te pediría que me cortes la cortina pero no tengo en este momento porque lo que sucedió es eh bueno esto va a ser una grieta realmente o sea esto es lo que pasa cuando cuando uno toma postura frente a los hechos históricos del mundo sí que es eh pusieron una nueva estatua una nueva estatua quiero decir algo que ya el título eh que elegimos para contar esta noticia sienta una posición sobre el tema sí obvio esta es el la línea editorial de este programa sí la nueva estatua de Gaturro fue intervenida artísticamente y como este gobierno fascista que tenemos en la ciudad de Buenos Aires decidieron retirarla luego de la intervención claro les pareció más un acto de vandalismo que una intervención artística y nosotros como si entendemos las expresiones múltiples que puede tomar la cultura la cultura popular sobre todo aparte si la gente quiere expresarse sobre lo que piensa de Gaturro o de su autor de esa forma está en todo su derecho verdaderamente ¿cuánta plata vamos a poner de nuestros impuestos en volver a pintar de amarillo a Gaturro? es la pregunta por favor déjenlo ahí que la gente se exprese tenemos foto de lo que pasó porque instalaron una nueva estatua de Gaturro con tecnología antivandálica que uno no queda claro que si son esas cosas son las cercas vamos a contarles una historia son los larretismos esos que tienen ahí en el medio de la tecnología de vanguardia de Alemania lo trajeron se nota que es un impasable directamente ya no sé ni qué verbo usar es antivandálica ¿qué dice Pablo Echara? una historia no, no que ahí con las fotos vamos a contar como claro acompáñenme está en el paseo de la historia de la historieta de la historieta perdón ¿dónde queda esto? esto es Puerto Madero cerca de Mafalda pero no es tan cerca de Mafalda no está cerca de Mafalda parece que está por el mismo paseo ¿sí? sí, dicen que sí ¿qué calle es esa? porque eso es una plaza y bueno tampoco es que no sé vos estás convocando a vandalizar colectivamente la nueva no, pero pará ya está pará pero pará ¿no la sacaron? la pusieron la pusieron esta la pusieron después de su ya anterior no, la anterior la anterior es otra es otra de la amplia histórica sí, la otra bueno, pusieron una nueva y la gente se organizó por supuesto y dijo go for it vamos allá la hicieron pija al principio igual estaba mejor pero ahí la hicieron pija boludos en un momento la gente se obsesiona bueno mirá como quedó completamente muerta completamente muerta qué linda a mí me gusta ¿cuál es la tecnología anti-bandaiga? eso es lo que necesito saber necesito que alguien salga a decir eso ¿es que hay unas rejas ahí boludo? lo realmente gracioso ¿cómo pudieron sortear ese tipo de tecnología? unos cartones pegados en los bigotes son cajas de pizza es increíble esto es bárbaro esto directo al Malva lo que yo quiero decirles es que hay hay una ingeniería popular increíble de decir che a la tecnología anti-bandálica no le vamos a hacer nada porque de hecho es anti-bandálica lo que no es anti-bandálico es la imagen de Gaturro así quedó hermoso le hicieron un altar por supuesto porque lo retiraron a la mierda dijeron no basta ¿cuánta plata gasta el gobierno de la ciudad en poner y sacar esa grúa por ejemplo? eso es lo que yo quiero saber ¿cuánta plata vamos a poner? ya lo hacen a propósito están lavando fondos ahí claramente el que restaura es amigo de la reta ¿eh? eso es lo que yo me pregunto también el año pasado la estatua original que fue instaurada en 2013 y que hasta el 2022 no paró de recibir actos vandálicos actos artísticos la retiraron por primera vez del lugar y se anunció que habían empezado a trabajar en una estructura anti-vandálica para evitar que se repitiera la situación es realmente son cuatro vallas no lo puedo creer cuatro vallas cuatro vallas que además podrían haber sido talladas digamos con alguno de todos los árboles que decían yo quiero saber si Martín Lustó está dispuesto a seguir con esta farsa para mí para mí igual es a ver es un espíritu de comunidad en cierto sentido hay como una una actividad de los vecinos reuniéndose interviniendo en el espacio público ¿sabes qué me parece? que la reta está pensando en toda una estrategia que si él llega a ser presidente dice yo voy a hacer cosas que no le van a gustar a la gente entonces voy a poner estatuas en todas las cuadras para que la gente se descargue con las estatuas es lindo eso la quema de muñeco que se hacía en una época en la ciudad de Buenos Aires la del momo claro se puede hacer y ahora vamos a vandalizar al gaturro es una linda actividad vos cuando sos funcionario por ejemplo jefe de gobierno y si voy a poner una estatua tenés que saber que las posibilidades de que sea vandalizada en este país son del 50-50 por lo menos depende a Mafalda no la han tocado y bueno pero Mafalda es emblema nacional que ella inspira respeto a Mafalda de hecho cuando la tocaron fue cuando le pusieron el pañuelo celeste y salió y Kino salió a decir no no esa no es mi Mafalda y se respetó y se sacó de circulación no bueno si sos un artista no es una Mafalda porque por ejemplo Olmedo y Porcel tampoco los tocan hay algunos no pero no a este nivel le han faltado las narices no a este nivel o sea lo que pasa es hay un odio manifiesto hacia Nick y su creación Gaturro algunos pueden decir el odio es un poco fuerte sí algunos pueden decir que eso es eso no es odio o sea pusieron la vandalizaron la reestructuraron yo no leí ninguna expresión de odio concreta tipo Nick le pusieron cosas feas le pusieron rip Gaturro pero porque no se lo llevaron justamente pero se lo tuvieron que llevar porque lo odiaron o sea materializaron su odio vos estás diciendo que esto es parte de la grieta también que lo que pasa con Gaturro expresa la violencia que está dispuesta a ejercer el pueblo me parece que justamente con Nick no hay grieta tal o sea todo el mundo odia a Nick y todo el mundo odia por lo tanto a Gaturro es así que va a ser al final la red está haciendo más por la campaña del frente de todos que los propios hay una escritura de Nick Ladrón si ves la gente si y bueno deja de robar bueno está bien por ahí es verdad ahí hay una teoría conspirativa de que Nick financió el atentado a su propia estatua para seguir en el eje del conflicto y seguir vendiendo libros me encantaría hablaría muy bien de él salía a decir algo Nick a ver ya ni nos importa lo que Nick haya declarado chicos que va a salir a decir Nick 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 o sea si seguramente salía a decir algo yo te digo pero lamento profundamente que nuestra sociedad no pueda admirar el arte sin intervenirlo estás buscando no sé algo así Nick para sorpresa de nadie te sorprende es gallina no sé si es gallina capaz que es sí pero él es medio él es así boludo puso River campeón corazoncito si no es gallina puso esto la verdad es que se merece la turro es nuestro Mickey Mouse no por favor no está está de vacaciones Nick eso es lo que estoy viendo está de vacaciones está de vacaciones ¿de qué? ¿se la pagaron? literal su único último tweet es del 16 de julio y dice se la pagaron con este viaje más bien que vacaciones sí de vacaciones claro sí sí obviamente roba obviamente acá hay acá hay un tweet ¿qué dice acá? ¿qué dice? ¿qué pasa? vamos vos ¿ves que te digo? es un ser despreciable te digo ponelo ponchalo podés poncharlo que lo vean se sube a todas se sube a todas qué asco que es él es de todos él es de todos es fuerte la verdad para mí trasciende la grieta perdón hay que decir sí perdón Pablo para mí trasciende la grieta o sea entiendo que sectores peronistas y prores lo odien por nada por gorila no por plagio sino por gorila eso lo entiendo pero medio que ya se volvió un meme no sé los sectores adolescentes o más jóvenes se coparon en esa y bueno cuando la gente se une en algo es imposible pararlo es verdad a todo esto igual les cuento que mientras seguimos hablando de él ayer tuiteó Gaturro llegó a los 12 millones de ejemplares vendidos récord absoluto el personaje más popular de Sudamérica eso ya no sé acá dicen que Nick es Bober y Banco porque une a todos al todo pueblo argentino en contra de él mira el autobombo o sea decirte a vos mismo que tu personaje es el más popular de Sudamérica sí sí es un poco fuerte bueno amigo sí todos 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 los chicos empiezan a leer con Gaturro no no bueno nada bueno chicos quieren la autoestima que tiene Nick cerrame sí anda ganá nos vendría a todos bien y nosotros abriendo abriendo el programa hablando de laburar boludo mira el ejemplo ves que se puede sí plata fácil hay que buscar en la vida sí chicos hasta las 12 del mediodía vamos a seguir con Primera Iso ya está Belbo solo en los estudios de gelatina nomás en un ratito para fingir demencia con nosotros vamos a una pequeña tanda si les parece no qué dice uy se están tentando perdón 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 acá hay declaraciones hay declaraciones y yo necesito que las que se hagan público no hacete cargos así dale Camila Sassi el otro día mi madre me mandó una foto de una autógrafo de Nic cuando yo le he hecho no yo te banco porque yo tengo muchos libros de Gaturro de mi infancia también ustedes aprendieron a leer con Gaturro somos porteños boludo hacemos lo que podemos yo aprendí con Mafalda tengo el show a Mafalda lo llevaba a todos lados igual no aprendí a leer con Mafalda tampoco tampoco chicos por favor déjenme de romantizar también nadie aprende a leer con una historieta como que no aprendes a leer con los carteles en la calle pero lo primero que lees eso es lo primero que lees el cartel que dice la bandería eso es bueno chicos por favor hay que romantizar la infancia si no menos mal que viene él para hablar de cringe porque yo ya no puedo más de cringe con Nick si les parece vamos a una pequeña tanda y ya volvemos con más primer aviso y la pizarra y después vemos de qué manera dejarlo grabado para siempre te sacas una foto me da bronca porque yo había traído material mío de dibujante yo también dibujo vos dibujaste también y había traído no y había traído algunas ideas nuevas que se me ocurrieron Dios mío a ver si me dabas consejos preparé esto es una nena que se queja cómo está el mundo vos sos caradura está bueno eh yo me llamo yo me llamo Martín y firmo así esta es mi firma no está linda es Mafalda o Periquita cualquiera de las dos o sea ya se hizo ¿quién es Mafalda? no hasta te digo es un poquito Enriqueta también sos medio ladri vos no puede ser Mafalda puede ser Periquita puede ser la pequeña Lulú la pequeña Lulú a ver acá no tengo este está bueno ese ratón ahí está mirá esas orejas redondas para un ratón y un pato sos re ladri nene escuché el chiste que digo pagas vos estoy sin un mango qué ratón muy bueno tiene una M ¿cómo se llama el ratón? tiene una M Miguel ah Miguel el ratón Miguel está bueno la idea y el último es un personaje mío le di una vuelta de tuerca Gatincho Gatincho está poderoso para porque no saben no hacen imitaciones está muy gordo ahí está buenísimo ahí está muy bueno muy bueno muy bien muy bien muy bien muy bien gente vive en familias observaciones muy bueno muy bueno y a quién le sacan la lengua pero también hay un personaje que se parece bastante que hace el señor también que gatorro no nada que ver que no a letter inviting him to my birthday party did you think he was really gonna come i did i did i thought at least if he got it and he was able to if his schedule was clear right of course probably gonna come right 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 but he didn't show he didn't show up and you know what i i remember not being like crushed or anything it was fine um i knew he must have been incredibly busy yeah but then it was i i guess it was uh like this is unbelievable i'm sorry i missed your birthday this really is one of the one of the best moments of my life ay me encanta tipo famosos siendo cholulos es como otra categoría de 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 humanidad que viste a veces uno pierde bueno porque te pondrías así vos no por mil personas bueno pero una que se te ocurra pero remame una no te tiras no bueno no me agarra ni una no no voy a hacer comentario pero quería darle la bienvenida a ver vos solo por mí se pone así por mí no te puedo remar de una consigna de la confusión que tiene porque aparecí hola bella chasquido no me dejan conducir cómo te trata este lunes cagada de frío eh pará me acerco esto cagada de frío gente buena si hace mucho frío pero ustedes del sur o sea a mí me parece bien que haga frío además señor presidente lo necesitábamos ya estaba preocupada yo decía bueno todos vamos a morir que igual sí pero totalmente y me parece bien que haga frío pero estaba estaba pasadita pero me hice unas cuadritas caminando entras en calor me bajé en una estación después para entrar en calor porque si no la voz dos besitos ah no ah bueno mira que profesional así que estoy ahí cuidándome la voz porque si no se quedan mudos gente cómo le cómo le va cómo dice que le fue el fin de semana estás arriba o estás abajo flechita arriba flechita abajo estoy estoy pensando no 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 es que es muy familiar porque me pasó esto mi madre vio en bariloche y ha venido a la ciudad cuando vienen para la gente que somos del interior dice cuando vienen tus padres es el full familiar y yo tengo muchos hermanos encima a te vi cuando te jugando al té con mis hermanos la nación de mi sobrina y esas cosas bueno bien en familia si perdí como siempre pero estrepitosamente el último viste que cuando cuando contás la cantidad de países que tenés y ponés la mitad de las fichas mi hermano ponía 14 porque más canjeaba cosas y yo 3 como me odio esos juegos porque siempre pierdo muy muy mal o sea me gusta jugarlo pero terrible con como a perder claro te cuenta que estás perdiendo yo tengo muchos hermanos es muy lindo yo tengo muchos somos seis montones ese y tenemos un vínculo re lindo y cuando nos juntamos y hacemos esas cosas volvemos a estar como en la adolescencia volvemos a la casa de ese sí 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 entonces es como ay qué lindo me encanta así que bien cargada de energía seguimos seguimos fingiendo un poco de demencia porque no queda otra amiga la estaba escuchando que recién opinaban del tema de nick gaturro me gustaría que haya un youtuber tipo de estos divulgados que hacen divulgación tipo puto miquel o algo así que hagan un análisis real sobre si es arte o no es arte tipo hasta cuando empieza a ser arte o cuándo no lo de nick sí o lo de la intervención la intervención no bueno lo de nick le mandamos un beso pero lo de la intervención porque no es arte porque no en algún punto nadie lo planeó para que sea un arte pero a la vez validada como tal claro pero a la vez si agarra un el chabón y lo mete en un museo y se fue a propósito obvio que claro ahí estarían pagando te digo para el malva juega o hacemos un concurso de vandalizar estatuas de gaturro y ver cuál gana en una época había unas vacas marta minujín haría algo así marta minujina de hecho para mí el chabón lo hace en medio de propósito te digo la verdad estuvimos hablando de él todo el día pero para mí es esa 12 millones de ejemplares dijo que es claro escucha una cosa y además agarra las viejas pelo cocker que le da pena van y más lo bancan y le compran gaturro a los a los nietos además si quieres romper las buenas el chabón es millonario como usted tiene muchísimo dinero seguro se hace hacer un mural tipo los del Diego en un edificio entero y le rompe la culo todo y nunca lo pueden mandar y se tienen que fumar si no lo gusto cuántas verdades que trajiste hoy estoy chicos soy el faro vengo a traerte la segunda parte de la columna la semana pasada porque no me alcanza la vergüenza ajena propia o sea yo siempre soy partidaria de cuando alguien verdea a alguien por algo yo siempre digo ojito porque vos igual amigos estabas en la misma entonces tampoco te hagas esa es mi especialidad porque hay que tener autocritic y regreso a uno mismo si no morimos y te traje la segunda parte de la columna la semana pasada que para los que no estuvieron o vamos a recordar brevemente la semana pasada la semana pasada no el mes pasado estuvimos hablando de los chález no de el internet pre pre tick tock yo mío y los chález que hacíamos que bueno la rompimos con ese chález la hemos la hemos le hemos hecho muy bien pero hay un lugar que por ahí la gente los pibes de ahora la generación x no conoce pero hemos habido hemos habitado nosotros con durante mucho tiempo que es un lugar llamado el mundo real la calle la vía pública las personas de carne y hueso existieron ahí ahí afuera hay personas del mundo real en la vía pública primero que nada quiero hacer un comentario no sé si vieron que va a haber una especie de la velada de ibai pero argentina sí por supuesto en mato por ir bueno ya hay ya nosotras estamos en una ya nosotras ya nos metieron en una yo no estoy preparada sparring político como la cara silvestri que hace sparring filosófico sparring político nos vamos a la piña ya estamos nosotras está ahí navarro versus pero ross en bla hay un par de hay un par de estamos carlos se está buscando periodistas ya lo último a viste por favor decían que aparezca bueno cuando es como que no tengo eso es algo que me gusta lo que está rodríguez lo que está rodríguez lo que está rodríguez con estaba subido en el claro invitados por favor oscú fue a par en la mano y medio como que la joda era robert con robert galatti con azaro y estaba rebota esa era la primer pelea después azaro se bajó entonces empezó se subió grego roselló y armaron esta esta una pelea que va a ser a fin de año y después cosco después de la velada de ibai donde ganó esa pelea fue a par en la mano y ahí como que dijeron bueno pero hagamos una velada bien crucemos a varias parejas y hagamos una buena velada a fin de año luego lo que con lo al tanto que estás del boxeo amateur no es mirar par en la mano la verdad los gordos y los pibardos somos una sola clase de personas hay femenino también estaban por con por confirmar a julie sabioli o creo que lo confirmaron el editor que no la conocía pero la vi ahí la pelea no sé si va a pasar eso porque todavía el streamer no confirmó muchas muchas peleas pero bueno se ha puesto de moda el boxeo se ha puesto de moda las peleas pero fíjate vos que curioso que esto es como de marcelo hubo nos copiaron no nos copiaron gente nos copiaron a los millenials porque esto de agarrarse a golpes de puño y hacer batallas es algo que nosotros ya hacíamos inventamos todo esto inició en el 2006 y yo te invito leila ahora sí a que nos desafiemos vos yo pablo borda vengan todos los que somos del under que nunca vamos a poder pelear con coscu porque el under del under todos aquellos que no podemos insertarnos en el mainstream vamos a hacer nuestra propia batalla y tengo ahí el link de lo que ocurrió en el año 2006 y se dominó denomino la masacre de palermo que yo yo y tengo miedo me suena pero no lo recuerdo pelea de almohadas así el planetario planetario no 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 vale mucho me tenés que estar jodiendo el nivel de crisis lo tengo que mirar así la vara del cringe de camilo está en cualquiera esto no es cringe cringe es otra cosa boludo se juntó mucha gente a pegarse con almohadas la cantidad de problemas que no teníamos claramente claramente estábamos muy bien como país que año 2006 y atención a lo que van a repasar ahora testimonios ay no puedo no mirarlo así este no este te da tanto en realidad yo lo veo y me da alergia o sea de solo verlo un poco de ácaros ahí eso eso puede ser la humedad la humedad que puede llegar a tener una de esas almohadas me da como poco higiénico entendés a morir de la asfixia pero a ver mi pregunta es ustedes piensan que esto se podría hacer hoy sin que termine no no claro que no por la cantidad de gente capaz no hay la escalada de violencia yo creo que hay una escalada de violencia chicos hoy haces eso y va uno con una almohada llena de cadenas tipo literal claro boludo hay un me faltó un pedacito de que se ve que me quedó afuera de un chabón que habla y dice que está como con una máscara de oxígeno yo vengo del futuro en donde tengo que frenar estas peleas violentas en 2006 le hacen una entrevista y dice tengo que frenar estas peleas violentas vengo del futuro y yo tipo y bueno mira dónde estamos esto por eso tenía razón en chabón de verdad venía no hay un muerto por lo menos lesión o lesiones lesiones o a uno detenido por ahí no muerto de la almohada pero la reta reprime la reta reprime bajen las armas aquí solo hay pibes con almohada sacan a por favor esta columna está atravesada por la cuestión coyuntural del deep kirchnerismo donde la gente vivía en full lo que es no tener fmi encima y un problema estábamos las abuelas paquetas de poxy club era un desastre qué linda una buena época épocas dorada no sabíamos yo mirando los vídeos para estas decisiones dije por favor quiero conocer a alguien me gustaría también decía por favor que aparezca alguien conocido porque ya seguro escuchar una cosa había algo de esto que se originaba en en facebook en grupos de facebook como era la oro mucho mucho grupo de taringa estaba en su momento prime en 2006 mucho facebook grupo de facebook y foros y youtube también en el 2006 estaba recién arrancada youtube era así como lo que lo que vimos en una pasada que grabar toda una cosa larga y mirable que un pixel y subirla a youtube y mandaste la tosta mucho evento de facebook también que debería mucho en todo el punto que yo siento que era un sentido de comunidad es saber quién estamos en el aire bueno la cosa es que lamentablemente me falta el clip después de ternauta que cayó con la máxima la máscara hola ahí volvimos se cayó o me bañaron ahí volvió dice volvimos volvimos podés bañar la de teddy bomber por las dudas igual no estamos estamos dice la gente perfecto perfectamente bueno en el templo de las almohadas lamentablemente me faltó ese último esos últimos segundos que era esa especie de ternauta que fue con la máscara de oxígeno que sí me da mucha gracia porque le hacen una entrevista en esa alergia y yo tipo sería lo primero que yo le preguntaría con la máscara y la y la almohada llegó esta especie de ternauta del futuro situaciones mágicas ciencia ficción pero no era la única situación mágica y de ciencia ficción que había en argentina en esa época porque nosotros hemos pasado episodios apocalípticos episodios de terror y pánico en argentina tuvimos invasión no antes de que sea mainstream antes de que salga la serie se está agarrando la cabeza seguramente porque ha participado yo no participé pero otro camino así una vez una época en la que yo iba a bailar a lugares como asia de cuba un jueves a la noche porque entrábamos gratis y al otro día no laburábamos porque tenía 17 años creo que es así me echaba una señorita intercambiamos facebook y cuando la agregó veo que el último álbum de fotos porque se acuerdan que subíamos álbum de fotos era con la marcha zombie 2000 no sé cuánto bloqueo directo no la bloquee pero no respondió no daban ganas de chaparse una zombie esas cosas terminan para tan mal tan mal daba tanta vergüenza y si hay quiero ver para que yo haciendo este vídeo me encontré un jovencísimo magnus mefisto que yo lo amo y es re jovencito haciendo notas ahí el magnus porque hay toda una movida yo siento acá que en estas cosas se gestan en las cruz de gente medio otaku medio comic con sí y el tema es que en esta época se había masificado y empezó a sumarse medio que todo el mundo vieron qué pasa eso mucha gente fue a la zombie walk hay mucha gente bueno mucho otaku ahí en el chat pero vieron qué pasa eso cuando hay cosas que se masifican en un momento y después la gente se baja y queda el nicho queda funcionando acá luz carly dice yo salí en un vídeo de magnus mefisto en una zombie walk ah vamos luz carly de magnus mefisto pero esto surgió como en paralelo al auge de walking dead o del juego de los zombies versus plantas no 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 esto es o sea no sé la masificación a mí me dicen que sí pero es anterior pero bueno la gente se vestía de zombie y le ponía un nivel de producción y de épica espectacular increíble vamos a ver si tenemos el tape porque me volé en editar ahí estaba que se chapó ah terminó igual claro banco a muerte esto pasaba solo en la argentina esto es hermoso mira lo que es chicos bondis atrapados en el tránsito es bellísimo el dólar estaba a nueve pesos sí sí para que ahí pueden percibir nos paran un segundito el tape poneme pausa si podemos rebobinar un toquecito porque como siempre rebobinar tengo tres mil años así con la piscera rebobina la bobina pibe porque como siempre en argentina pesadas argentina como siempre muy politizada muy de izquierda es increíble nosotros no podemos hacer nada sin volarnos en hay que dar un mensaje y la zombie walk así como la ves tenía su pata social no te puedo creer en youtube encontras el documental de la zombie walk y a ver si podemos ver el mensaje de su creador si vienen 6500 personas a jugar está bárbaro pero si encima podemos comunicar algo que esté bueno me parece que es mucho mejor y me pareció muy interesante el concepto de que zombies pidan comida para donar nos sumamos al evento no lo puedo creer escucha escucha el lema era sacar el zombie que hay en vos entonces nuestra idea es que debemos sacamos el zombie que tenemos adentro y donar sangre voluntariamente la verdad no se entiende no se quita escucha lo que dice para la gimnasia para argumentar el nivel de delirio escuchemos al chaval el caso usted con los camiones a sacar sangre en vivo pero no no puede legalmente no puede él quería que fueran con camiones a la zombie walk pero a ver yo le quiero hablar a la chica que aparece a los últimos que la mandamos un shout out desde la fundación no se entiende no se entiende no se entiende no está bien lograda la síntesis no está con la consigna no es cierto no importa mucho no importa para mí como que le faltó un poco se les hizo tarde la reunión no hubo brainstorm mirá ahí zombie sangre dona tu sangre no esa falló la brainstorm mirá ahí un productor tiró una consigna y le dijeron que si vamos vamos no la discutieron igual la banco o sea saca el zombie que hay en vos y ahí hay que donar sangre yo me imagino más como que los zombies están medio hipnotizados entonces como sacar el zombie que hay en vos como deshipnotizate bueno si vos mirás si vos mirás más del documental no porque lo sacaron para afuera como si vos mirás más del documental hay una que sale con un discurso así después en la guerra de almohadas chicas hay una que le hace una nota que no lo pude poner porque no sabía donde meterlo que se huelan numchons que empieza hay una la sociedad la sociedad canaliza la violencia por las peleas hace como todo un análisis bueno bárbaro pesadas las argentinas siempre volándose así estamos muy politizados acá Casper Uncay dice yo fui de Borges zombie Casper Uncal Casper te amo te mando muchas gracias esa persona es el actor el protagonista de la película de Nati Maldini y Jorgito Pinarelo que vayan a verla que es especial no lo puedo creer te amamos gran laburo tremenda alfombra de Hollywood en Taringa 2007-2018 esto estaba full es cierto me gusta que haya gente taringuera nos reencontramos en este mundillo no 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 ustedes se van a fijar a YouTube en la zombie walk y no saben la cantidad de material y de gente hiper producida y los organizadores volándose en Santa Imaratega que vamos a juntar comida solidaridad y los pibes disfrazados todos bañados de sangre agarrando bondis los bondis no podían avanzar están los choferes así la gente y yo otra vez pensaba hoy por hoy los cagan a ti sí claro la recta reprime trata de parar un bondis y los cagan a todos sentidos hay que terminar con los zombies que cortan piqueteros porque los portillos estamos cansados de los zombies ¿te imaginás? sería muy épico igual que los zombies fueran hay que recuperar ¿entendés? que el enemigo fuera un zombie que el enemigo social fuera un zombie o sea y medio que lo son zombies planeros son bien desempleados para estar ahí todo el día marchando bien bien buen humor buen humor voy a empezar la campaña sumale un go a ver claro yo si fuera la recta empezaría estos zombies bien planeros son bien Luz Carlet 94 que es una persona que estuvo metida en esto dice eran los fines de semana che no nos tratan claro este era el re plan de sábado esos trajes tardan mucho en hacerse la novia de Camino que apareció al principio esa le puso mucha garra al chico escupiando sangre ya no para esa chica que esté bien donde sea que esté vos tuviste que tirar una remera a la basura tu va a llenar de sangre entonces hablemos de todo me gustaría que volvieran este tipo de intervenciones igual para mí está está sucediendo para vos no 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 está sucediendo pero siento que hay algo de performático y artístico que puede ser un poco novedoso en la escena estamos todos discutiendo armas ahora más adelante van a ver que hay una cosa que se sigue haciendo pero que ha tomado otro ribete más serio los zombies cortaban el tráfico ayer el festejo de gallina no dale perdón están celosas las boteras no que bueno chicas algún día va a ganar algo saludos para la sub 20 que salió campeona de Libertadores gracias la sub 20 está bien bueno cada uno festeja más o menos lo que va pudiendo continuamos no todo era violencia sangre y porque así como ven hay una pata social siempre argentina quería canalizar la violencia por la guerra de almohadas quería donar alimentos y donar sangre porque tenía que sacar el zombie que esa parte no ha quedado clara y hay siempre una parte de amor siempre hay una parte de de romance para el cariño y siempre hay una parte para eso en el nivel de Deep Narnia en el que vivíamos porque en esa época Deep full de kirchnerismo Narnia en Argentina existió una legión de abrazadores ¿podemos ver el clip? me agarró uno una vez abrazo brazo las reacciones al estímulo del centro cultural no claro hoy te abraza alguien así me pegás más trompada imagínate la pasada voladora más grande los abrazos ay quiero conocer a alguien se nota que fue antes ni una menos estoy convencido de que esto tiene que ver con el kirchnerismo nadie me va a negar eso el amor gana el amor como era el amor el amor el odio toda esa época no había problemas ahí tenemos al chigoló que participó en el no, mirá él la unidad la unidad arte boludo anda a buscar la larga había nación había una idea de nación somos país había pacto social la densidad nacional ahí la tenés tomá pavos qué felices que éramos boludo y no lo sabíamos la verdad que yo digo que medio también es gente que desesperada por la atención sí y bueno pero hoy por hoy estamos todos desesperados por la atención y que hacemos subimos un buen tiktok una buena selfie validación ven a mí esta gente decía bueno se organizaba por lo menos escuchame una cosa caía el noticiero vos estabas ahí dándolo todo tirando arroz a un policía ¿quién de acá arroz a un policía? ¿te has conocido? ¿quién de acá se animaría ahora? todos jabones boludo se hacen los punkies no se hagan los punkies se nota un montón nadie puede abrazar a un policía ni que entonces tampoco se hagan pero esto bueno nada abrazadores 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 y para cerrar acá voy así voy a meterme en un lugar un gris ¿por qué? porque lo que dijo recién Becha está diciendo bueno pero por ahí está bueno acá es una cosa medio artística y acá nos vamos a meter en una cosa que otra vez como lo de los zombies empieza como una especie de nicho y como que tiene sentido en cierto nicho pero empieza a proliferar y se pone raro ¿qué son los flash mob? oh no lindo lindo falopa falopa de la buena deep web este caso sería deep sociedad porque no había web o sea había web pero la web era una plataforma para salir a la calle porque los pibes ya no salen más a la calle el Harlem Shake es una especie de flash mob bueno ahí está muy bien los flash mob eran como estas intervenciones en el medio de la calle donde toda la gente se ponía a hacer algo como medio out of context podía hacer un baile podía hacer una perfo en grupo en el medio de la calle y luego la disolvían y se iban sí había bailes y había cosas que nada tipo otra cosa podía hacer cualquier cosa se juntaban todos con un celular o sea algo venía de los happenings de Marta Minujín y de todas esas cosas pero como siempre las cosas se magnifican y las pacifican y me arruinan lo arruinan todo como que al casa del pico está Marta Minujín y ahí es una perfo tremenda y llegamos nosotros haciendo el Harlem Shake en un TikTok la decadencia eso no ha quedado Luz Carlet acá hizo todo dice yo bailé el Gangnam Style en el obelisco pero la puta madre Luz ahora que la tenía porque en base a eso te vamos a perdonar o no tiene un 94 en el nombre así que para mí nacen en los 94 ah bueno 12 12 años está bien me imagino en qué momento estás en tu casa y decís vamos a el obelisco a bailar el Gangnam Style no o peor de hincharle las bolas a tu mamá y decirle mamá me llevas y si no tenés banda ancha y tu mamá y tu mamá te espera 18 años tenía Luz estaba grande estaba grande Flor de boluda flor de boluda iba sola vamos a darle Luz bien se la re bancaba yo te re banco ahora todos hemos reconocido que hemos pasado mucha vergüenza todos hemos hecho ridiculeces Caminos ha chapado una zombie Becha ha hecho el Harlem Shake todos hemos estado por lo menos en una situación medio vergüenza pero no se sientan mal chicos no se sientan mal porque por lo menos ustedes no se han disfrazado de avestruz y han ido a bailar con Marcelo Iripino una coreografía que fue en el medio de la calle y tengo el video de Flashmob ¿qué? ¿avestruz? ¿eras vos? obvio que Iripino hace wow mirá esa cabecita por favor wow ¿esto año? ¿lo puedes saber? entre 2006 2007 2008 no chicos es tremendo como lo que no es tener problemas reales ¿no? esto es ser ese pasito es re Iripino igual sí todo todo es muy Iripino todo es muy Iripino mirá mirá ahí está Iripino ahí está ¡amó! 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 ese tipo bandana es espectacular me da su me da vida me da vida porque es la renga tengo algunas preguntas ¿se juntaban a ensayarlo? bueno eso el flashmob es ensayado esa es la diferencia hay flashmob hasta el día de hoy pero no son graciosos porque son gente re pro son tipo flashmob flamenco no sé qué y van bailarines de la hostia que se ponen a bailar en el medio del subte y la de contra rompen pero acá en Argentina viste que está todo devaluadísimos tres empanadas tres empanadas tres empanadas en Berlín intervención de bailarines y acá Iripino no nos bajemos no nos bajemos de esa igual está bien banquemos vieja es lo que se puede quiero que sepan que Iripino estaba bailando Miranda yo le puse la música a la renga porque yo sentí que son gente rebelde que no encajan en la sociedad estuviste muy bien la verdad hay banca en la sensación claro Miranda total igual en esa época por favor yo participé en uno con Axel por los animales en el abasto dice los libros de Canva los libros de Canva ella porque ya sé quién es la persona el de Axel está en Youtube lo vas a buscar uy andá a buscarte no el gobernador Axel Axel el músico claro Axel el músico Axel en ese momento estaba arreglando con los fondos buitres ahora ¿por qué no se juntaban por los animales sin lo del flash mob? o sea el excuso tenía que existir Axel hizo un flash mob por los fondos buitres quiero hacer una pregunta en estos en los zombies en los flash mobs en esto ¿se cogía? o sea había como levante alguien que fue ahí y hace un gesto de otra cámara porque ahí la habrá cogido seguramente ahí alguien pará porque digo un abrazo gratis de repente puede ser un meet cute increíble yo tengo la teoría de que la gente todo lo hace para coger acá hay un comentario me dejan se recogía dice Luz Carlin que es conocedor aparte acá dicen en Youtube que su ex lo engañó con un loco que daba abrazos gratis no te digo no te digo así que seguramente estas cosas se hacen yo creo que toda la gente lo hace para culear y más estas cosas que son medio attention whore que son tipo attention whore total dame bola soy genial dame bola soy repiola como la canción de Maggio la Lala una persona que si no la conocen pasan a buscar te quiero entonces nada si eso para mi todo era un cogedero seguro porque además igual hay un perfil vos te lo pones a ver y toda la gente que participa acá es como un perfil de gente muy ñoña muy ñoña hay uno que están todos vestidos como de wall y vos nos decís claro si no es acá no es en ningún lado había había como un o sea como que también pasaba eso que la cultura de internet lograba romper la web y salir a la calle y no estaba o sea no era tan cringe esto o si vos decís que en ese momento no cringe no a mi me da gracia que hayamos o sea el nivel de desempleo claro fuimos exactamente todo todo y hoy se sigue haciendo pero se hace lo mismo se hace pero se hace en internet o sea la gente no lo hace en la calle por ejemplo los videos no sé si alguna vez vieron un video de tiktok de una persona que estaba por ejemplo por decir no invento estoy hablando y acá me pasan un termo entonces alguien hace dúo con eso y mete la mano y aparece la mano y después uno hace dúo y lo mete por arriba hay mucho muchos de los trends de tiktok que serían un Harlem Shake en el pasado exacto pero los trends por ahí son individuales lo haces en tu casa y claro y no te expones y la colectividad está en la red en donde están todos haciendo la misma boludez es técnicamente lo mismo pero no hay espacio físico estamos enclaustrados de hecho en uno de los videos de los flashmo hay alguien que comenta en el que está vestido de Wally cuando el mundo era normal sin barbijos ay pobre esa persona estaba en cuarentena diprimido diciendo te acordás cuando hicimos un flashmo y googleando como yo flashmo y comentando porque si eso en 2006 2020 esta persona la encontró y puso viendo un avestruz bailando con Oripino es el mundo lo normal el mundo lo normal Oripino bailando con un avestruz yo creo que la campaña política tiene que ser volvamos a la época donde podíamos hacer guerras de almohadas volvamos a vivir en Narnia eso tiene que ser el lema de masa queremos Narnia come back volvamos a Narnia la verdad que si un rato si para cerrar esta con una hermosa me parece una gran leyenda Narnia come back no no y voy a decir que claro no había que fingir demencia porque se vivía en un estado de demencia exactamente bueno ya volverán ya volverán los tiempos Belbozola muchas gracias gracias a ti por invitarme nosotros vamos a una pequeña tanda y ya volvemos si les parece bien todos los días dolía todos los días sufría por un amor que no quería soltar todos los días callaba todas las noches que lloraba por un amor que saludaba nada más me cansé de tirar versos a la nada de esperar tu canción ya no aguanto estar tirada en esta cama mientras vos ves el sol cerré la puerta con llave la tiré por la ventana pensando ya no me enamoro ni más hasta que al fin llegó el día pude sanar pude sanar las heridas pasó la lluvia pasó el temporal me cansé me cansé me cansé de tirar de versos a la nada de esperar tu canción ya no aguanto ya no aguanto es partir en esta cama mientras me cansé mientras mueres ves el sol Sonaba Versos a la Nada de Sofie Butrón ¿Cómo se dice cuando es del mismo pueblo que vos? Coterránea, Coterránea de Villegas Le mandamos un saludo grande, hermoso tema que lanzó hace unos días nada más Así que vayan a escuchar la Spotify en YouTube Que está el video que acabamos de ver, Sofie Butrón, Versos a la Nada Maravilloso, muy lindo Bueno, mío, pará, caldate un poco Pará, boludo Estamos en vivo Que estuvo muy bien el tema, nada más Che, bueno, buen tema Che, tengo muy buenas noticias ¿Qué? A ver, conta todo Estoy muy entusiasmada porque hoy es lunes y porque queda una semana larga Pero nosotros tenemos ya preparado todo ordenadito espectacular Porque se viene una semana intensa en primer aviso Lo primero que tengo para decirles Sí Es que mañana vamos a estar hablando con Graciana Peñafort Bien Candidata del Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos Aires Vamos a hablar, bueno, un poco de situación justicia Situación juicio político Situación campaña en la Ciudad de Buenos Aires Así que vamos a estar en comunicación directa con ella Y también el miércoles Ajá Bueno, ¿vos tenés columna mañana? Yo mañana tengo columna, sí ¿Sabes? Ya que... Tengo un par de opciones, pero no sé si la que lo venda porque no quiero... Ah, bueno Después lo hablamos Sí, sí, obvio, obvio No, espera, bueno, lo voy a decir en vivo Dale, dale Mis opciones son Sí Empezar con un lindo perfilado No, pero con un camino de perfiles de principales candidatos O yo estuve trabajando en un proyecto de vericolage privado Que fue ir haciendo mapas físicos De cómo van quedando las elecciones en cada provincia Entonces puedo traer mi corcho Sí Y charlamos un poco en vivo de cómo va quedando el mapa Yo creo que es eso ¿Te copa esa? Sí, porque... Lo ponemos acá sobre la silla No por desmerecer, pero creo que los perfiles lo hace todo el mundo Bueno, ok Está bien, bueno, yo puedo hacer mis perfiles Tampoco es que... No, no, sí, 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 pero... No, está bien, está bien Si le has metido al corcho... El corcho está bastante producido, sí El corcho garpa Bien, listo, traemos el corcho Necesitas algo que traigamos materiales No, no, porque traje... O sea, lo que vamos a hacer por ahí mañana es la parte de las lanas Me encanta Un hilo rojo necesitamos y unos pinches Listo, me encargo Listo, perfecto Me encargo, perfecto Listo El miércoles vamos a tener un invitado especialísimo No solo el señor Mati Wasserman El hombre agua que siempre nos viene a hablar de economía Sino alguien que yo sé que a la comunidad de gelatina le va a gustar mucho Lo primero que les voy a decir es que preparen los choripanes Sí Porque vamos a estar realmente probando algo que... Nuevo Algo nuevo Algo nuevo Algo nuevo ¿Ustedes probaron alguna vez? No Listo Ya está No le probé nunca poner kimchi a el choripán porque efectivamente Alejandro Kim va a venir a la República de Gelatina A primer aviso vamos a hablar directamente con el candidato a legislador porteño por valores... ¿Cómo es el partido? Principios y valores Principios y valores Principios y valores Partido de Guillermo Moreno Este novedoso candidato que la verdad que lo está rompiendo a mí... Decí que no hay tijera en la ciudad de Buenos Aires Yo estoy para poner la boleta Total, ¿eh? Sí O sea, lo voy a hacer Pero, claro, no tenés la boleta, decís No, porque es electrónico Porque, claro, sí Qué lástima La tijereta loca no va, pero sí A mí me convenció cuando dijo que era bostir y peronista Como que... Ya está ¿Qué querés que haga? ¿Qué esperás de mí? Claro, negro, yo jugaba la pelota en la vereda, negro Me encantó, me encantó Bueno, viene Alejandro Kim, vamos a estar hablando con él a ver cómo la ve La verdad que un candidato que destaca entre la oferta que hay en la ciudad de Buenos Aires, así que... Qué importante que surjan... Nueva, sí Nueva figura Aparte con cierta representación cultural Más porteña que lo que hay Que lo que hay Eso es fundamental Eso es fundamental ¿Y el jueves? ¿Qué tenemos? Nada No, no sé Todavía falta un montón para el jueves El lunes Falta un montón para el jueves Yo pedí... Esperá, el jueves tenemos el debut del mundial Ah, el jueves arranca Necesita 114 mil votos para entrar De... ¿Saben quién es la 1? Sí, la mamá de Casey Wonder, boludos ¿Lo vieron a Casey Wonder últimamente? Sí, sí, a ver, tenemos fotos A ver, ¿cómo está Casey Wonder, por favor? Voy a poner en contexto Casey Wonder, para el que no lo conozca Año 2014 Todavía estábamos en la falopa kirchnerista En el acto del viento que todo empuja de Néstor Kirchner Acá lo tenemos En la exesma está ocurriendo esto Lo entrevistan a este pibe Que con esa tierna edad ya estaba diciendo que era peronista Porque le había vuelto la dignidad de los trabajadores Tenía ese tipo de línea No, no, claro Hay que volver a traer a Guillermo Moreno para acá, boludo O sea, es... Indudablemente somos parte de la misma idiosincrasia De la misma nación, de la misma patria No, y aparte... Claramente tienen mística Saltamos en el tiempo y mírenlo Mirá lo que está Casey Wonder Nos hicieron pija, boludo Boludo, este salto cuántico, la verdad Me hizo la semana, ¿eh? Mirá lo que es Es increíble esto porque es muy machirulo decir La mamá de... Sí, no, pero bueno Un niño que a los 10 años decía Soy peronista porque le volvieron la dignidad a los trabajadores Habla muy bien de su familia, de su madre Por favor, bien criado Que se llama Casey Wonder Que se llama Casey Wonder O sea, sí Es increíble Casey Wonder Ophelia Fernández ¡Ew! ¡Mi fórmula! ¡Ojo con esa fórmula! Mi fórmula absoluta Mucho cuidado Una generación Yo estoy pensando en el slogan, boludo 2027 Prepárenlo Producción al aire ¿Lo traemos a Casey Wonder? A ver, ¿en qué anda? Sí, obvio ¿Les pinta? Yo estoy, ¿eh? Hacemos una encuesta en el chat si les interesa Ya te consigo el número, a ver Ya no puede hacer el engocha Él milita moreno, claro, por supuesto La mamá de candidata Por eso, pero quiero saber si... Me interesa saber cuál es la niña ahora O sea, 10 años después ¿Qué piensa Casey Wonder? Claro, ¿qué ve? ¿No? ¿Qué lectura hace? Bueno, muchas cosas Ya cuando era chiquito tenía bastante conciencia de política Me interesa, 10 años después Absorbió, siguió profundizando Les recuerdo a la gente que está viendo esto ¿Nosotros ya nos vamos? ¿Hay pase? Es morenista Casey, algo facho Bueno, no, facho tu vieja, boludo Dale, no rompamos la pija Le decimos facho a todo Y de repente después Boludo, así nos ganan las elecciones Así nos ganan las elecciones La gente tiene problemas Cuando la gente se pone con un discurso un poco nacionalista Ya te tirlan de facho Claro, es que aparte si todo es facho o nada es facho Estamos en un problema Porque facho de verdad es lo que está de la vereda enfrente Entonces hay que aprender a distinguirse, ¿no? Chicos, enfoquémonos Patricia Bullrich puede ganar las elecciones Claro Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Les quiero recordar dos cosas A la gente que se suscriba en gelatina.com.ar Y haga botón en los aportes Tanto por única vez como mensuales A primer aviso está participando Sorteamos hoy a la tarde Dos entradas para ir a ver a Nahuel Briones Con hijos de Esmalones Este jueves 20 de julio en el Conex Recuerdo que hay entradas todavía disponibles En el ccconex.org Para que vayan a verlos Vamos a estar sorteando entre los suscriptores Mañana Graciana Peñafor El miércoles Alejandro Kim El jueves no tenemos ni idea Porque tenemos 800 mil laburos Y de llegar vivos Vamos de pase Yo quiero agradecerles especialmente Por este programa espectacular Que siempre hacemos con mucho amor Con mucho cariño Gracias José Gracias Camilo Gracias Guaya Gracias Pablito Gracias Asi Y gracias a todos ustedes Por estar ahí prendidos Bancando a los fachos y a los no fachos Bancando a Massa y a Juan Grabois Bancando a la Unión por la Patria Bancando a la República de Gelatina Porque gracias a ustedes Nosotros somos Primer Aviso Y nos vemos mañana A las 10 de la mañana Como todos los días Adiós Bancando a la República de Gelatina Bancando a la República de Gelatina Bancando a la República de Gelatina